Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina en el que os voy a presentar una receta para deportistas como tú y como yo, para todos aquellos que vamos en busca de un cuerpo 10, un cuerpo musculado definido, que me pasaron hace un tiempo esta receta que me ha encantado y como siempre todo lo que me gusta os lo hago llegar y sobre todo si funciona y está bueno y esto está delicioso. Os voy a enseñar a preparar en cuestión de minutos para vuestro desayuno o también para después de entrenar pero preferiblemente para empezar el día con energía, tartaletas de harina de avena, sabor natillas con galletas y también con clara de huevo. De verdad es uno de los desayunos más deliciosos, proteicos y llenos de energía y de nutrientes de calidad que he probado. ¡Comenzamos! Antes de nada os voy a decir que es lo que os hará falta. Como en cualquier receta, primero los ingredientes. Comenzamos con harina de avena con sabor, esta en especial, natillas con galletas de clarou. Tenéis muchísimos sabores, podéis elegir el que más os gusta pero esta a mí me encanta. El segundo ingrediente, claras de huevo, también de clarou, sin nada de grasas, totalmente exentas de cualquier cosa que no sea proteína. Un medidor como este, una shaker y tartaletas. Tartaletas como esta que vienen en un paquete de cuatro. En mi caso para saciarme necesito tres tartaletas. Tu prueba quizás con una o con dos tengas más que suficiente. Y ahora os voy a decir las cantidades porque son facilísimas de memorizar. Para una tartaleta, para una. Podéis coger este medidor que vienen casi prácticamente en todos los botes de proteína que equivale a unos 30 gramos. Y serán 30 gramos exactos los que necesitarás de la harina de avena para una tartaleta. Y en una shaker parecida a esta, será más que suficiente para que hagáis la mezcla. Vamos allá. Vamos allá. Aquí van 30 gramos. Uno. Dos. Y tres. Ya tenemos aquí los 90 gramos de harina de avena sabor natillas de galleta. Y ahora vamos con la cantidad que tenéis que utilizar de claras de huevo para cada tartaleta. Serán, yo he utilizado este medidor, cualquiera os vale, utilizaremos tres claras y media que equivalen a 10 centilitros. 10 centilitros. En mi caso utilizaré 30 centilitros, el equivalente a tres tartaletas. Pero para una tartaleta, tan solo tres claras y media que equivale a 10 centilitros. Las claras de caro, no hace falta que las mantengáis en el frigorífico a temperatura ambiente, podéis tener el bote, que no pasará nada. Además, es abre fácil, como podéis ver, pincháis y enseguida ya hacéis un agujerito y veréis que bien entra. Vamos con los 30 centilitros que equivalerán a las claras paradas. Ahí, perfecto. Para mis tres tartaletas. Y batimos. Durante unos segundos batimos y mezclamos los ingredientes y servimos. Vamos allá. Tendremos la cantidad justa para tres tartaletas. Una, dos. Y tres. Bueno, la última se ha quedado un poco más pequeña. Y ahora os preguntaréis, horno, microondas, lo más fácil que es, el microondas, ¿cuánto tiempo? Un minuto por tartaleta. Si voy a meter tres, serán dos minutos y medio, tres. Vigilad, porque las tartaletas empezaron a subir como una nube, como un globo se hincha, mola muchísimo. Y están de verdad deliciosas. Vamos a meterlas al microondas. Ahora marcamos los dos minutos y medio y vamos a esperar a ver cómo se van haciendo las super tartaletas de harina de avena con clas de huevo. El desayuno, de verdad, un desayuno increíble. Que te proporciona toda la energía, proteínas necesarias para nuestros músculos. Todavía no han empezado a hincharse. Ya veréis cuando empiezan a hincharse. Me encanta. Se empiezan a inflar como una nube. Listas, chicos, chicas. Aquí tenéis este perfecto desayuno ideal para chicos y chicas que van en busca de un cuerpo 10 como tú y como yo. Ahí tenéis el resultado de la tartaleta de harina de avena con claras de huevo. Os dejo los ingredientes que os hacen falta, que ya sabéis que son muy poquitos. Los links debajo del vídeo en YouTube. En mi página web www.rafamartin.tv Si te gustó el vídeo dale a me gusta, compártelo. Por supuesto, suscríbete al canal de YouTube. Es tu casa. Disfruta cada segundo de vida desde primera hora de la mañana. Desde que despiertas, da gracias por estar vivo y por disfrutar de esta maravillosa vida. Os quiero un montón. Y ya lo sabéis, nos vemos con muchas más sorpresas, anécdotas y sobre todo para llevar una vida saludable y pasarlo bien. ¿Dónde, dónde, dónde? En el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Mua!